¿Qué tal? Buenos días, yo soy Arturo Benjamín y estamos aquí en NB, Periodismo de Investigación, con una visita especial a Carlos Manuel Cruz Mesa. Bienvenido. Arturo, muchas gracias por esta invitación, qué placer estar aquí. Tenía rato que no te veía, ¿eh? Bastante, bastante. Oye, pero te lo juro que yo soy sorprendido porque en este año yo hasta te llegué a decir, ten cuidado que tanto homenaje en vida, me hace que ya te nos vas a ir. En vida, hermano, en vida. Es lo mejor. Con esa película mexicana. Sí, oye, pero fíjate que este año creo que ha sido insólito para mí porque he visto que ha sido uno tras otro, tras otro. Pero a ver, cuéntanos con detalle, ¿cómo arrancaste el año y qué fue el primer reconocimiento de tu trabajo que tuviste en este año? Pues como bien dices, ha sido un año bastante sorprendente, muy agitado. Bueno, comenzamos primero con el libro en Colombia, que para mí fue una gran satisfacción, una enorme alegría publicar mi libro Historia de la Muerte en México, que no encontró editor en México, pero en Colombia se interesaron mucho en el tema. Es un volumen de casi mil páginas que cuenta toda la relación del mexicano con la muerte desde la época prehispánica hasta la pandemia. Entonces imagínate, y además es un libro que mezcla el ensayo, la investigación histórica y la crónica. Entonces, bueno, que ese libro por fin saliera impreso fue para mí una fuente enorme de satisfacción. Sobre todo porque es un trabajo que me llevó 20 años. 20 años. 20 años, Arturo, escribir esa obra. Entre investigar, entre redactar, corregir, ordenar, porque es un mundo de información lo que existe. Y bueno, por supuesto, no puedes incluir todo en un libro, pero lo que hay ahí es como lo más relevante. Claro, y más importante todavía en un país como el nuestro, que tenemos esa consideración tan especial, que no se ve en otros lugares, a la muerte, ¿no? No existía un libro sobre el tema. ¿Puedes creerlo? No, no, no te lo puedo decir. O sea, hay libros sobre la muerte, pero no hay una historia de la muerte en México en el sentido de cómo nos relacionamos, por ejemplo, en cómo la muerte está presente en todas, absolutamente todas las facetas de la vida del mexicano. Ahí hablo de, por ejemplo, la gastronomía, las artes, ¿no? La literatura, la música, el cine, la política, el lenguaje, las tradiciones, la historia, por supuesto. La historia está llena de ello. Tú no puedes salir a la calle, caminar 10 minutos sin que encuentres alguna alusión a un tema relacionado con la muerte. Puede ser desde una cruz en una avenida donde atropellaron a alguien, puede ser el anuncio de una película, puede ser alguna calaverita que lleva colgado a un taxista. Si está cerca el día de muertos, bueno, lo vas a ver por todas partes. Puede ser una camiseta con un estampado. Vas a encontrar, o sea, una marca de cerveza. La muerte está en todos lados. Un cementerio. Todo el tiempo la tenemos ahí, nos está bombardeando los nombres de las calles. Está en todos lados. Y no existía un libro sobre eso. Y que además abordara, por ejemplo, los aspectos del derecho. Que es muy interesante esto. Pero bueno, no me voy a extender en ese tema, quien me interese. Pero antes de concluir el tema este, dime dónde se puede adquirir este libro. Si es por internet, por redes, no sé. Mira, por desgracia, solo está la venta en Colombia. No lo puedes ni siquiera pedir por internet, porque nada más surten a lo que es Colombia, la editorial. Lo que yo hice hace unos meses fue pedir una caja de ejemplares y venderlos aquí a quien le interesara. Es muy caro, el libro, y es más caro traerlo. Claro. Es bastante oneroso. Y posiblemente en un futuro haga otro pedido si hay más gente que le interese. Deberían distribuirlo aquí o alguna editorial aquí debería publicarlo. Pero bueno, como comenté, no hubo nunca interés aquí. Quizá ahora se serían tan estimulados, ¿no? Ojalá. Ojalá. Oye, y para no apartamos del tema de libros, cuéntanos de Crónicas de la Gran Oscuridad. Ah, bueno. Cuéntanos. En 2018 escribí esta novela, Crónicas de la Gran Oscuridad. Crónicas de la Gran Oscuridad es una novela de terror que rinde homenaje como a grandes tópicos. El mundo posapocalíptico, los virus que crean, por ejemplo, enfermos rabiosos tipo zombies, el vampirismo, los hombres lobos. Todo eso está aquí. Pero está contado como si fuera una crónica periodística. ¿Qué pasaría si esos eventos que siempre vemos en el cine, en la literatura, ocurrieran en la realidad? O sea, no con héroes que combaten y huyen y todo esto, sino que realmente hubiera una pandemia que convirtiera a la gente en enfermos rabiosos. ¿Qué pasaría si se produjera un virus que regenerara órganos, tejidos, etcétera, y de pronto tú llegas a tu casa y descubres que alguien querido por ti que murió está de vuelta y quiere integrarse a tu vida? O sea, no solo es un zombie tirando la puerta y queriendo comerse tu cerebro. Si no es alguien que está muerto, viene, tú lo notas diferente, porque la muerte siempre va a hacer que regresen diferentes, pero al mismo tiempo quiere volver, ¿no? Quiere sentarse a tu mesa, quiere convivir contigo, pero ya sabes que no es esa persona. Todos esos temas... ¿Pero para qué quiere sentarse y ya no come? Ah, es que poco a poco van recuperando apetito, etcétera. Ah, mira. Todos esos temas están ahí, contados como una crónica periodística. Es polifónica, entonces dicen, no, pues los médicos decían tal cosa, hubo declaraciones de tal otra. Y además, ¿cómo va todo eso teniendo un eco en la sociedad? En la política, en la economía, en las artes también. ¿Cómo eso va impactando y cambiando la historia de la humanidad? Y bueno, te decía, lo escribí en 2018, estaba yo en ese entonces fascinado por el tema de las pandemias, sobre todo la de la gripe española. Estaba antes de... Es que en el 18 se cumplía un siglo de la epidemia de la gripe española, que como sabes sucedió al mismo tiempo que la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial hizo que se olvidara prácticamente la epidemia de influenza. Casi no se le recuerda en el imaginario colectivo, pese a que mató más gente que la guerra, que la gran guerra. Todo eso hizo que me pusiera a escribir esta novela, y en 2019 a finales empieza la pandemia de COVID, que se extiende todo el 20. La novela se quedó en el cajón mucho tiempo, de pronto la realidad rebasaba lo que podía ser la ficción. Hasta el año pasado, finalmente, unos amigos editores, Universo de Libros, de Ciudad de México, Gerardo de la Cruz y Antonio Campuzano, decidieron publicarla. Les gustó mucho, ellos tienen un proyecto también de novelas de ciencia ficción y de terror, y la lanzaron. Y pronto va a estar ya a la venta en Zambos, en las librerías de Andy, en todo el país. Bien, bien. Y aquí se va a presentar, aquí en Jalapa. ¿Para qué fecha? 31 de octubre, en el Teatro JJ Herrera, a las 7 de la noche. Crónicas de la Gran Oscuridad, 31 de octubre, en el Teatro JJ Herrera. Y mira, para no apartarte el tema de libros, me habías hablado de uno que está en proyecto, ¿cómo habías dicho de un libro para este año? Hay varios. Para, bueno, para este año de publicación está el que va a sacar Chihuahua, el gobierno de Chihuahua, que tiene relación con los premios. Ajá. Que es Ensayo para mi ceguera, es el libro con el que obtuve el premio de crónica Carlos Montemayor. Ese es el que va a salir este año. Me brindamos con los premios. Ok, cuéntame entonces, ¿qué fue el ensayo de la ceguera? Pues, curiosamente fui a presentar Crónicas de la Gran Oscuridad a Ciudad de México, a la librería Porrúa. Y al otro día de la presentación me llaman del Instituto Nacional de Bellas Artes para darme la noticia de que me habían otorgado el Premio Nacional de Crónica Carlos Montemayor. Fue una gran alegría, enorme alegría, porque, bueno, yo amo la crónica, el periodismo, tú lo sabes, ¿no? Yo te conozco. Y, como escritor, bueno, he publicado de todos temas, de cuento, poesía, ensayo, pero la crónica es otra cosa. Porque, además, déjeme comentar que tuvimos, bueno, compartimos un proyecto editorial muy fuerte el siglo pasado. Desde el siglo pasado. Y ya se, digamos, se fortaleció en ese inicio del siglo, cuando en el año 2000 arrancamos un proyecto con Diario de Jalapa que fue la creación de la sección Cultura. Así es. Sí. Y del suplemento. Palabra otra. Palabra otra. Que si lo dice rápido dice palabrota. Así es. Pero continúa, perdón. Ahí tengo el compendio de los compendios encuadernados. Fue un gran proyecto ese. Sí. Ya había obtenido anteriormente un premio del INVAR, también, nacional, nada más que era de dramaturgia, Luis Ejusfín Hernández. Eso fue en 2019. Es curioso que aquel premio casi no tuvo eco. ¿Por qué crees que no tuvo? No tengo idea. ¿Y ese tuvo más? Sí, este sí. Quizá porque yo no soy dramaturgo de carrera. Como que mi percepción, por supuesto, es que no cayó muy bien. En los círculos de los dramaturgos, de la gente del teatro, etcétera, que alguien totalmente ajeno de pronto llegar a obtener el premio. Y lo entiendo, está bien. Este sí. Este, bueno, pues yo he escrito crónicas desde hace muchos años. Tengo libros sobre el tema. Ya había ganado un premio de periodismo también por una crónica. Y un premio nacional de crónica también en Veracruz. O sea, este ya es mi tercer premio de crónica nacional. Pero bueno, fue una enorme alegría. Lo otorga, como dije, el INBA, el INBA ahora, junto con el gobierno de Chihuahua. Y en la feria del libro de este año, pues se va a presentar el libro. ¿Cuál es la crónica? Se titula Ensayo para mi ceguera. La crónica es un recuento personal de lo que ha sido mi relación a lo largo de los años con el problema, con los problemas visuales. En 2022 yo perdí casi completamente la vista de un ojo, del ojo izquierdo. A raíz de eso, me empecé a dar cuenta de que en mi familia, desde hacía dos o tres generaciones, porque es lo que yo puedo conocer, siempre había habido problemas visuales. Pero no solo eso, sino que en mi universo extendido, por ejemplo, mis amigos, mis maestros, gente conocida, también sufrían problemas visuales, de toda clase. Eso me llevó a escribir sobre el tema como una forma de catarsis, pero además luego decidí extenderlo, para que fuera un libro sobre la ceguera en la historia, en la literatura, en el cine, en la música, en el lenguaje, los refranes, las creencias populares que tienen que ver con ello. Y lo uní junto con mi historia personal. Entonces, es una gran crónica sobre la ceguera. Sobre todo, adentrarse en el tema de esta manera, viéndolo a lo largo del tiempo y mi visión personal, conjuntándolas. Y ese es el libro que tuvieron la vida en Premiades. ¿Se presentó en Calapá? No, todavía no está impreso. Bueno, es el tercero que va a salir este año. Se va a presentar por primera vez en la Feria del Libro de Chihuahua en noviembre. ¿De este año? Este año, y ahí va a ser la premiación. Ah, mira. Sí. Noviembre. Noviembre. Ya estamos a un paso. Siete de noviembre, en la Feria del Libro de Chihuahua. Bien, bien. Una semana después de que se presente este en Jalapa. Ah, mira. O sea que noviembre va, bueno, octubre y noviembre. Octubre y noviembre. Claro, claro. Las fechas de muertos van a estar. Fíjate. Bastante. Y además muy a todos los cono. Sí, claro. Este se presente en Halloween. Este sí van a poder asistir porque es en Jalapa, en el Jota, Jota Herrera. Y el otro pues se lo van a perder porque a menos que se vayan en... Sí, pero bueno. Y dentro del tema de literario, ¿qué otra cosa? ¿O tienes algo? Ah, bueno. De ahí, eso fue en julio, lo del Carlos Montemayor. Bueno, en agosto me dan la noticia del otro premio, el segundo premio que es el Premio Nacional de Cuento de la Universidad Autónoma de Campeche. Ese fue inesperado. Fue con un libro que se llama Hay Niños en el Infierno. Es un libro de cuentos de terror sobre niños. En el infierno. ¿Cómo? En el infierno. En el infierno. Son cuentos crueles sobre niños. De hecho, me sorprendió que lo hayan premiado, pero también una gran alegría. Por desgracia, ese libro no se va a publicar porque vienen cambios de administración en la universidad. Se va a quedar en el tintero. Pero bueno, el libro quedó premiado. Si alguna administración futura le interesa retomarlo, pues ahí va a estar el material. Ese fue el segundo en agosto. En agosto también, bueno, acaba de ser que tú estuviste presente. Claro, claro. La premiación del AMTAC. Sí, de esta... ¿Y ese por qué fue? Pues por contribuciones al arte y la cultura. También es un organismo nacional que premió a varios creadores de Jalapa. Sé que lo hacen creo que también en otros estados y pues fue una alegría también encontrarse con muchos amigos ahí esa noche y recibir, por supuesto, ese... Sí, además de que había un gran número de personajes como el maestro Abramo Zelansky, Raquel Torres, Fabricio Prada, bueno... El maestro de La Rosa. La maestra Blanca Ramírez, que también... Por cierto, ella se presentó recientemente en el Palacio de Bellas Artes con una escenografía suya. Ah, qué bien. O sea, te digo, todos eran así de primer nivel. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Bueno, qué bien, felicidades. Para mí fue un honor. Inmerecido, en mi caso. Y lo último, en cuestiones de premios, me acaban de avisar que la revista Líderes Mexicanos, que se publica en Ciudad de México, me eligió como uno de los 100 líderes de este año. Mira. La premiación va a ser en el Hotel Marriott, en Paseo de la Reforma, a finales de octubre, 26 de octubre. O sea que vas a andar, pero bueno. No, sí, agenda llena. Las lindas y vaya. Sí. Agenda llena. Ahí comparto honor con Carlos Slim. No me digas, es otro de los nominados. De los ya premiados. Ah, bueno, no se saldría de la entrega, no. No, 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 ya somos 100 los que fuimos elegidos y 100 los que vamos a ser premiados ese día, de todo el país, en todas las áreas, arquitectura, economía, empresarios, hay algunos políticos, hay actores, y soy el único escritor. ¿Qué institución entrega esta? ¿La revista cuál? ¿Líderes? Líderes mexicanos, publica varias revistas, y va en el número de septiembre, ahí va a salir mi perfil ya publicado, y en sus redes ya dieron la noticia. O sea, que ya el próximo mes, bueno, pues ya estamos en septiembre casi, ¿no? Ya, ya, ya estamos casi en septiembre. Un año muy, muy, muy satisfactorio. Yo no lo esperaba, la verdad. Sí, es lo que te decía que, bueno, porque no te proba, pero dice uno, ¿cómo es posible que este hombre se acumule y acumule premios? Sí. ¿Que ya se nos va a ir o qué? Dice, pero ¿por qué? A ver, cuéntame, por eso le invitamos. Ajá, rápido, antes, sí, sí, sí. Antes de que la tierra me reclame. Sí, claro, fui de los últimos en tenerlo. La última entrevista. No, 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 pero sígueme escotando. Pues, no sé, no sé qué más decirte. ¿Cómo no? Siempre tú tienes... Por favor, tú siempre tienes algo que decir. Es una guaya, esa es una cualidad tuya. Ay, gracias, gracias. Hay otro proyecto que comenzó el año pasado. El año pasado comenzó un proyecto con un queridísimo amigo periodista de Ciudad de México, que es Enrique Morán. Él ahorita es editor del Universal. Pero compartimos el gusto también por la crónica, pero sobre todo por la crónica policiaca, por la crónica de Nota Roja. Y de pronto nos damos cuenta de que en la mayoría de las hemerotecas del país, públicas y privadas, no hay ejemplares de periódicos de Nota Roja. Uno no se queda así como cómodo. Alarma y nada. Todos los que ha habido que son docenas y que son como parte fundamental del periodismo en México, porque es lo que vende y lo que ha vendido por décadas, seamos sinceros, va así, ¿no? Están los periódicos nacionales, Universal, el Nacional, el Heraldo, Milenio, Reforma, todos, ¿no? La Jornada. Pero cuando mucho te encuentras en unos ejemplares de la prensa, que ya no es aquel periódico que fue desde 1928, que sí era de Nota Roja, ha cambiado bastante. Ahora ya, sí, sí, maneja la Nota Roja en su portada, pero ya es un periódico misceláneo. Y no hay ejemplares. Increíble. Ya lo había notado una vez que hice una investigación hace años para mi blog de ese entonces, que era escrito con sangre, y no pude encontrar información en las hemerotecas sobre un caso que andaba buscando de los años 50, de la ogresa de la colonia Roma. Tuve que irme directo a la prensa a consultar el archivo. Bueno, el caso es que al darnos cuenta de eso, decimos, bueno, pues hay que hacer algo, porque como nosotros, hay mucha gente que está buscando información respecto a temas policíacos en México. ¿Qué hicimos? Bueno, empezamos a reunir y digitalizar todos los ejemplares de periódicos de Nota Roja nacionales que podíamos encontrar. Ya teníamos una colección privada, tanto él como yo, muchos amigos también tenían. Colecciones pequeñas, ¿no? A lo mejor conservas, dice, ejemplares, ¿no? O si escribiste ahí, pues seguramente tendrás algunos, ¿no? Les salieron tus columnas. Yo tenía, cuando escribí en Alarma una columna, que fueron como tres años, tenía esos ejemplares que yo iba a comprar al puesto. Entonces comenzamos a digitalizar todo, completo, y creamos lo que se llama la Hemeroteca Roja, que es un proyecto que está ya colgado en internet, en el cual tú puedes entrar y tener acceso, en este momento, ya a más de 7.000 ejemplares de periódicos desde el siglo XIX hasta la actualidad. Ahí vas a encontrar más de 600 ejemplares de Alarma, por ejemplo, completos, sin censura, la prensa, y todos los periódicos chiquitos que en su momento salieron, como El Magazine de Policía, Peligro, Justicia, todos esos periódicos los vas a encontrar ahí. También se incorporan publicaciones de otros países, por ejemplo, de España, que tuvo el periódico El Caso, que era muy famoso, que era de sucesos policíacos. Vas a encontrar ejemplares ahí también, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Italia, porque todos han tenido sus publicaciones. Entonces los investigadores, los historiadores, los periodistas que les interese eso, y tener información sobre ciertos casos, etc., pueden entrar ahí y completamente gratis tener acceso, consultarlos en línea, es una gran hemeroteca. ¿Te acuerdas? A nosotros ya nos tocó ir a buscar información en estos microfilmes y estar pasando así en una pantalla. Todavía se ven las películas, cuando vas pasando así las hojas, que tienen que ir metiendo los rollos, los negativos, para ir consultando. Bueno, ahora lo puedes hacer en tu casa, a todo color, ir viendo. En páginas ya, estamos ya cerca de tener un millón de páginas escaneadas, solo de nota roja. Entonces, pues es un gran proyecto que además sigue avanzando todo el tiempo. No hombre, qué buena noticia para todos aquellos compañeros de Plana Roja, investigadores, universitarios, académicos que estén requiriendo este tipo de información. Bueno, agenden y anoten, hemeroteca... La hemeroteca roja. Sí. Así se llama, es hemerotecarroja.blogspot.com Y si tienen materiales y nos los pueden compartir, digitalizados o físicos, si nosotros digitalizamos, adelante. Estaremos muy agradecidos. Pues bien. Oye, Carlos Manuel, mira que con esta plática se nos va el tiempo y que quedaron muchas cosas en el tintero, ¿eh? Siempre quedan. Así que por favor, tendremos que agendarme nueva visita a ANB Periodismo de Investigación. Claro que sí. Estamos muy contentos de tenerte y queremos... Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, ahí les sugiero también visitar mi blog. Está en Patreon. Se llama Escrito con Sangre. Bien. Aquí vamos a poner ambos blogs para que tengan ustedes oportunidad de agendarlo y recurrir a ellos cuando les haga falta. Carlos Manuel, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues espero que por aquí nos veamos en fechas próximas. Gracias. Adiós. Adiós.